Seguimos aquí en Zamora es así y les voy a plantear una pregunta. ¿Es posible que por razones de investigación sobre el cambio climático o el control de las comunicaciones se esté controlando, contaminando mejor dicho, el suelo agrario, el agua y las plantas? Con esta pregunta se lanzaba la conferencia que esta tarde ha tenido lugar en Zamora, organizado por el Frente Cívico de Zamora y para resolver las preguntas y darnos las respuestas está con nosotros esta noche la ponente Josefina Fraile, presidenta de la Asociación Terra Sostenible, promotora de la plataforma címica Guardacielos, licenciada en Ciencias Políticas y además con varios posgrados. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias por esta posibilidad. Un tema la verdad que bastante interesante, preocupante si nos ponemos a investigar y que tiene muchas preguntas en el aire, así que vamos a intentar empezar a resolver algunas de ellas. ¿Podemos decir, como planteaban desde el título de esta conferencia en la que ha participado esta tarde en Zamora, que existen programas de manipulación climática que supuestamente están contaminando nuestro medio ambiente, nuestra tierra? Así es, existen y no son nada nuevo. Los programas de manipulación climática datan de más de 60 años y son un arma de guerra. Se utilizaron por vez primera en Vietnam para inundar la senda Ho Chi Minh, que era la que se utilizaba, la que utilizaban los vietnamitas para autoabastecerse. El fin era el de ampliar la época de los monzones en 50 días, de manera que haciendo caer un verdadero diluvio por esa senda fuera totalmente intransitable para cualquier tipo de abastecimiento. Fue tal la devastación que causó este arma que finalmente en el año 76-77 se prohibió mediante dos convenios en Naciones Unidas. Se prohibieron entonces las armas climáticas para la guerra y para fines hostiles. Por lo tanto, efectivamente, existe ese arma. ¿Qué es lo que hace o lo que se hace con ese arma? Pues con ese arma se pueden generar lluvias, se pueden generar tormentas, nubes, se pueden generar rayos, o sea, tormentas eléctricas, descargas en cualquier lugar del mundo, pero también se puede generar todo lo contrario, es decir, se pueden utilizar para deshacer frentes lluviosos, para deshacer granizo, para deshacer frentes de nieve, y claro, bueno, también, lógicamente, se utilizan para generar sequías. ¿Qué es lo que ocurre? Que este arma, bueno, pues, de control climática, al que la posee, le da un control prácticamente absoluto, un dominio absoluto sobre los recursos del planeta y sobre todo los recursos alimentarios. Quiere decir que, en fin, cuando hay un país que controla esta tecnología, se puede decir que controla el grifo del mundo. O bien haces lo que él te dice y tienes agua, o bien no estás de acuerdo y te dejan el país totalmente desabastecido de agua, deshaciendo, rompiendo, destruyendo los recursos hídricos, generándose crías prolongadas, que, lógicamente, conllevan a la capacidad de alimentar a la población de ese país y, por lo tanto, condenarlos a la hambruna. Esto existe, hay países que hoy disponen de esa tecnología, pero digamos que los Estados Unidos ha llegado a incorporarla como parte de su política exterior. En el informe de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, se llama, fíjese, además, el título Poseyendo el clima para 2025. Con ese título, que se explica por sí mismo, pues, nos quedamos verdaderamente sin palabras y sin aliento. Que alguien pueda arrogarse el poder de controlar el grifo del mundo es algo que nos supera a todos. Entonces, bueno, en este mismo informe, se dice que formará parte de la política exterior de los Estados Unidos, quiera el mundo o no quiera, y que esta política se va a imponer a través de convenios bilaterales, a través de organizaciones como la OTAN, que es lo que nos compete a nosotros, o a través de las Naciones Unidas. De hecho, en la última Asamblea General de Naciones Unidas, en el apartado D de su quinto informe sobre el cambio climático, el IPCC ya, de alguna manera, reivindica esto que se denomina geoingeniería. Visto así, la verdad que da un poco de terror, aunque, por otro lado, uno puede pensar, bueno, pues, no está mal, ¿no? Si se ha avanzado, se ha podido descubrir una tecnología que nos ayuda, podría facilitarle la vida a muchas personas en zonas donde sufren sequía, o donde, pues, a lo mejor se necesita, a lo mejor, cierto control, pero utilizado de esta manera, puede asustar, porque, ¿hasta qué punto se puede presionar con esta, o Estados Unidos, o algún país poderoso puede presionar con esta tecnología a otros? Bueno, está claro que cuando tienes esta tecnología, puedes presionar a quien te dé la gana. De hecho, yo, el año pasado, no, este año, estuve muy preocupada con la reacción de Pyongyang, por ejemplo, en Corea del Norte, que estaba decidido a iniciar una guerra nuclear, ¿no? Y pensaba lanzar una cabeza nuclear contra los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos tiene una lista de países, unos, ellos, en su jerga de clasificación de los países, pues, unos son países parias, donde no se respetan los derechos humanos, etc., pero otros son los países canallas, que son los que están totalmente en contra del gobierno americano. Entre esos países canallas está, por ejemplo, Corea del Norte, donde hace que no llueve una eternidad y, lógicamente, no pueden alimentar a sus propios ciudadanos. Entonces, llega un momento en que, finalmente, en fin, no se justifica la actitud de este gobernante, ¿no? Pero se llega a entender la desesperación de un gobernante y la desesperación de un pueblo, sabiendo que le están obligando a pasar a un bruna solamente porque están en la lista de los países canallas, ¿no? Cuba es otro ejemplo, ¿no? Pero, bueno, Cuba ha tenido recursos, felizmente, para restaurar sus sistemas hídricos y en ello están. Josefina, la gente se preguntará en casa, bueno, esto nos queda muy lejos. Estamos hablando de países que están a miles de kilómetros de Zamora, pero sí que aquí ya empieza a haber preocupación. ¿Dónde, en qué zonas se están empezando a despertar las sospechas ante esa utilización de la geoingeniería? Bueno, una cosa que tengo que explicar es lo siguiente. En el momento en que estos métodos, esta tecnología de guerra se prohíbe por Naciones Unidas, lógicamente, vamos a hacernos la pregunta, es que un país que tiene el dominio, el dominio del control del clima, que le da el dominio sobre todos los recursos del planeta, sobre todos los países del mundo, va a renunciar a ese dominio porque ha firmado, por cierto, con mucho retraso, el convenio de Naciones Unidas. No, no va a hacerlo. Lo único que le queda a este país es cambiar el collar al perro, es decir, es generar un problema global para después venir con una solución global. El problema global fue el generar la nueva religión del cambio climático, echándole la culpa al exceso de CO2 en la atmósfera. Bien, entonces, la solución es un poco como el bombero pirómano, después vienen con la solución, decir, mira, aquí esto está fatal, hay mucha acumulación de gases efecto invernadero de CO2 en la atmósfera, y aquí la única solución, bueno, pues no es la lógica, sería, se acabó el CO2, es decir, vamos a recortar drásticamente las emisiones de CO2, no, no, ellos lo que dicen es, mire, aquí esto vamos a resolverlo de otra manera, aquí viene la geoingeniería, que tiene una fórmula extraordinaria, es la de meter miles de aviones en los cielos de todo el mundo, y dispersar aerosoles de partículas metálicas, ¿para qué? Pues mire usted, así el sol, cuando vamos a impedir que el sol, los rayos del sol, den directamente a la Tierra, porque como va a haber una especie de filtro solar, una especie de escudo, van a rebotar en ese escudo de nuevo al espacio, y no llegarán a la Tierra, bueno, eso es de locos, es de locos, entonces, aparte, la físico nuclear, nuestra querida Rosalind Bertel, que por cierto, era religiosa, y no defendía ningún interés corporativo, decía que esto, matemáticamente, era imposible, aparte de todo, curiosamente, al que se le ocurrió esta brillantísima idea, todas estas propuestas y fórmulas, vienen del laboratorio de la bomba nuclear, al que se le ocurrió esta brillante propuesta, fue al padre de la bomba de hidrógeno, un tal Edward Teller, que era el más jovencito del proyecto Manhattan, padre de la bomba de hidrógeno, bueno, pues se le ocurrió, y él no era creyente de que existiera un calentamiento global, él lo ponía en duda, pero sin embargo, crea una fórmula para contrarrestarlo, y digamos, para, de alguna manera, enfriar la atmósfera, ¿no? O sea, Josefina, para que nos quede claro, en la década de los 60, se inventa una tecnología, un instrumento, que se utiliza para la guerra, se prohíbe, pero esa herramienta se puede seguir utilizando, o se está utilizando, para el control del cambio climático, para contrarrestar las emisiones de CO2 en principio. No, no se puede utilizar, es decir, eso es lo que nos cuentan, para que ellos puedan seguir con sus investigaciones y aplicaciones de control de clima como arma, como arma bélica, ellos han disfrazado, esas actividades, le han puesto el nombre de geoingeniería, para paliar el calentamiento global, pero eso es lo que nos cuentan, lo que en realidad, es lo que hay detrás, ¿no? Es que esto sigue siendo un arma, y es un arma climática, con un impacto totalmente incalculable, sobre la naturaleza, y sobre la vida de las personas, y esto, la manipulación del clima, la geoingeniería es la manipulación deliberada del clima a escala global, ha empezado en los Estados Unidos en la década de los 90, pero a nosotros nos llegó de mano de la OTAN a partir del 99, si bien antes ya se habían hecho algunos ensayos, como nos consta, desde el año 85 con el gobierno socialista, entonces, bien, ahora ya no son ensayos, ahora es un programa en toda regla, y que lógicamente, al ser global, nos afecta a toda España, pero aparte de estos programas, después hay ensayos particulares, y un ensayo particular, que no sabemos de qué ni para qué, se está llevando a cabo en La Guareña. Sobre ese tema nos queríamos entrar, son ya algunos los agricultores, que están empezando a preocuparse por esta cuestión, porque en sus tierras han empezado a encontrar cosas que no tenían que existir, pruebas, vamos a ir viendo en qué consisten esas señales, ¿cuáles son esos indicios o esas pruebas que han dado la boda de alarma a los agricultores de La Guareña? Bien, pues esas pruebas fue, un día ellos estaban visitando sus campos, y vieron en sus parcelas, pues un montón de escamas, de partículas que brillaban. Que podemos caer ahora, por ejemplo en este vídeo, ¿no? Bueno, lo que está cayendo en este vídeo, y que prueba, que prueba que están siendo objeto de ensayos particulares, mire, estos son fibras, esto no es aluminio, ¿ve? Estos son fibras, que algunas son largas, pueden llegar hasta 5 metros de largas, y después otras son madejas, como la que hemos traído aquí para enseñárosla, ¿no? ¿Veis? O sea... Estas fibras de repente caen del cielo. Sí, sí, los aviones fumigan, y fumigan aerosoles, pero hay otras cosas, que también fumigan, y una de esas cosas, son fibras, ¿eh? Fumigan nanotecnología, pero como es tan pequeña, pues eso no lo podemos ver, pero esto sí que lo podemos ver, y lo hemos podido grabar. ¿Y estas fibras qué tienen? ¿Qué contienen? Estas fibras no sabemos lo que contienen hasta que no se haga un análisis, y yo espero verdaderamente que desde el Seprona se tomen muestras para hacer un análisis, porque está claro que esto tiene un fin, esto está cayendo en una zona que además está dedicada a los cultivos biológicos, es como si hubiera ahí un interés en destruir el potencial que tiene una comarca como la Guareña en cultivos biológicos, entonces esto está claro que tiene un efecto. Después también tiene un efecto en la salud, porque muchas de estas fibras, no sé si estas precisamente, cuando caen en la piel, es como si anidasen dentro y finalmente produjesen unas enfermedades cutáneas que se expresan en la piel, pero que finalmente llegan dentro y son muy graves y son muy difíciles de resolver, son nuevas enfermedades, una de ellas ha recibido el nombre de morgellons, porque son estas mismas fibras que entran dentro del cuerpo, que se multiplican y que se alimentan del hierro y del oxígeno de nuestra sangre, con lo cual ahí tenemos problemas de falta de hierro en la sangre, de cansancio, de anemia y lógicamente, bueno, pues si el oxígeno también nos lo llevan, pues estaremos muy cansados y sin después, todavía no conocemos qué otras implicaciones a nivel interno y cómo afectan los órganos internos. Estamos colaborando con un instituto americano que se llama Carnicom, que por cierto merece todos nuestros respetos porque no recibe ninguna subvención pública, toda su investigación se lleva a cabo con donaciones porque él necesita esa libertad para poder buscar la verdad. Josefina, entonces ya agricultores de La Guareña están empezando a denunciar esta situación, hemos visto como una de esas grabaciones mostraba que caían esas partículas, esos hilos, pero también nos comentaba... Aquí tenéis una madejita, o sea, es que caen en madejas también, ¿no? Nos comentaba también que caían, que aviones en distintos vuelos fumigan aluminio, ¿no? Partículas de aluminio que se encuentran en la tierra. Entre otras cosas, entre otras cosas. Nuestros análisis nos dan un elevado índice de aluminio. El aluminio efectivamente es el material, el mineral más abundante en la naturaleza, pero nunca viene libre, no viene en escamas como las que hemos recogido, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí hay una fumigación de óxidos de metales en toda regla, que esto supone un atentado medioambiental, o sea, no solo contra la naturaleza, sino contra el ser humano, porque es que intoxica toda nuestra cadena de vida, desde el aire a los alimentos, los alimentos al agua, ¿no? Y es que no hay alternativa, no tenemos opción. Pero siempre que se habla del espacio aéreo, se habla de que, para, por ejemplo, volar sobre nuestro país, requieren una serie de permisos, de autorizaciones, ¿cómo es posible que se estén realizando este tipo de vuelos, de fumigaciones aéreas? A ver, estos vuelos hay que decir que la mayor parte de estos vuelos son aviones militares, si bien, últimamente, también tenemos evidencias de que hay vuelos civiles que están implicados en estas fumigaciones, no sé cómo decirla, en realidad, estos aviones no tienen ninguna marca de identidad, no tienen números, no tienen banderas, son aviones que están excluidos del sistema oficial del radar. Por otro lado, en España y los demás países de la Unión Europea, desgraciadamente, se está perdiendo soberanía, todo tipo de soberanía. Y, desgraciadamente, hemos perdido la soberanía de nuestros cielos, es decir, el alto espacio aéreo ya la soberanía no la tiene el gobierno español, la tiene la OTAN. Pero, ¿cómo es posible ¿cómo es posible? En todo caso, estos vuelos no están utilizando el espacio aéreo, estos vuelos bajan hasta 2.000 y menos metros de altitud. Entonces, quiero decir que en ese momento el gobierno español es responsable porque estos no podrían hacer esos vuelos sin autorización del gobierno, incluso a nivel de la Junta de Castilla y León. Esos vuelos hay que paralizarlos, no se puede permitir que esto continúe. Esto es esto es un atentado pero y esto es un atentado con unas consecuencias totalmente genocidas. Porque es que no se puede salvar nadie. Yo, por ejemplo, puedo decidir no comer transgénicos. si sé qué alimentos son transgénicos y digo, bueno, me gasto un poco más y compro biológico, pero es que aquí no puedes elegir. Aquí tienes que respirar, tienes que beber y tienes que comer. Y encima, si te están envenenando los alimentos, el agua, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo tengo mucha confianza y hago un llamamiento verdaderamente de corazón a la clase médica y a la clase judicial. Esto es muy grave. La salud pública es un bien jurídico que hay que defender a ultranza y solo ellos, actuando en derecho, pueden hacerlo. Otra cosa, me sumo, me apunto, reivindico una frase que tenía Napoleón que decía no hay nada que la opinión pública no pueda cambiar. Yo espero que así sea y os agradezco de todo corazón este espacio que nos habéis dado porque nos ayuda a formar opinión pública. Josefina, ¿se está denunciando a las administraciones, a la justicia? Nosotros hemos puesto una denuncia el 19 de julio al SEPRONA. Estamos muy esperanzados, pensamos o creemos o queremos creer que esto va a llegar a buen puerto, que el juez que se ocupa del caso esperemos que vaya hasta el final y bueno, y donde sí se ha denunciado es en la Unión Europea. Hemos llevado el tema al Parlamento Europeo en el mes de abril y bueno, en estos momentos hay en marcha, claro, lo hemos llevado ¿por qué? Porque los ciudadanos de la Unión Europea es que estamos todos en la misma situación, nuestros gobiernos lo niegan porque imagínese usted si lo admiten el coste y la responsabilidad civil y legal es que no habría manera de cubrirlo por todos los daños materiales y en vidas que esto ocasiona. entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido denunciar estos hechos al Parlamento Europeo y pedir la tutela efectiva del Parlamento Europeo para la ciudadanía europea. Tenemos en marcha ahora mismo una petición al Parlamento Europeo que es esta que se puede encontrar en nuestra web de Guardacielos www.guardacielos.org y ahí se puede firmar la petición al Parlamento Europeo. Tenemos mucha esperanza en que si recogemos muchísimas firmas como estamos de cara a unas elecciones europeas el próximo mayo de 2014 podamos esas firmas utilizarlas de manera a hacer presión y a que se haga una investigación independiente. Porque, Josefina, hemos hablado del caso de los agricultores de la Guareña que aquí en Zamora hay varios que han empezado a denunciar a recoger pruebas pero se está dando en todo el territorio ¿no? Hay en otros sitios de Castilla y León y del país y de otros países europeos donde se están dando. O sea, no es un caso aislado de aquí, por ejemplo, de Zamora sino que se está dando en más lugares. Sí, sí. Bueno, aquí en esta en el dosier de la conferencia tenemos unas fotos de todos los países que participaron 15 y entonces ahí se ve como verdaderamente son acciones a nivel global ¿no? En Europa no se salva ningún país. Entonces, bueno, mira, aquí tenemos una foto del el pinar del maderal que en un año ha muerto. Entonces, aquí tenemos una foto bueno, de aquí de un avión de Emiratos fumigando y mirad mirad lo que resulta de las fumigaciones. Estas fotos son muy alarmantes. Nosotros conocemos al mayor productor de energía de energía eólica en California colaboramos con él y él era una persona que no creía en estas cosas pero empezó a darse cuenta de que sus placas solares justamente estaban produciendo al 60% y entonces empezó a investigar y decía pues a ver si estos locos que están denunciando esto van a tener razón. Desde entonces no ha dejado de investigar. Son 10 años ya de militancia en su caso denunciando estas barbaridades y esperamos entre todos bueno, pues poder ellos ahora mismo lo que están haciendo es no hay un debate público un tema tan grave como este no hay un debate público ¿por qué? ¿por qué en los medios de comunicación solo se habla de cambio climático y de CO2? ¿por qué en los medios de comunicación no se habla de geoingeniería o de la manipulación del clima? ¿saben por qué? Este debate lo tienen perdido de antemano porque la gente la gente sencilla la gente de a pie es coherente es cuerda los que no están cuerda son ellos por Dios ¿a quién se le ocurre una cosa así? y saben que ese debate lo tienen perdido de antemano porque la gente está harta de ser dirigida por aprendices de brujos entonces esa es la razón por la que no abren un debate pero sin embargo están utilizando la publicidad subliminal están utilizando en las escuelas con el programa Globe los maestros sacan a los niños al campo y les enseñan a predecir el tiempo mirando las estelas pero hombre por Dios no se está usted dando cuenta que está cayendo en un programa de manipulación de endocrinamiento de las criaturas entonces bueno utilizan a Walt Disney el último film de Walt Disney es Dusty un avión que es un avión fumigador pero que le dan miedo de las alturas entonces bueno es así como poco a poco quieren normalizar la geoingeniería en la cabeza de la gente pero nosotros no estamos por la labor estamos denunciando toda esa publicidad subliminal vamos a poner a todos a descubierto y desde luego espero que la opinión pública nos acompañe para poner fin a este horror porque esto no tiene palabras pues Josefina gracias por haber estado con nosotros darnos los datos y que cada uno en su casa pueda formar una opinión ante hechos que están ahí que pueden comprobar las pruebas las tienen algunos de sus agricultores que piensen y se reflexionen sobre todo muchas veces sobre lo que sobrevuela sobre nuestras cabezas el próximo día 31 vuelve a estar por Zamora en otra nueva charla en Toro me imagino que las puertas abiertas para que todo el mundo pueda escucharla exactamente yo que lo sepan todos me desplazaré todas las veces que haga falta aunque sea un pequeño grupo de personas es mi compromiso con esta sociedad y con las generaciones venideras muchas gracias a vosotros gracias a vosotros Gracias por ver el video.